Pues muy buenos días, tengan todos ustedes en su auditorio, que bueno que nos visita de acá a Playa del Carmen, el señor Fernández con su medio pulso sur. Pues como usted creo que ya se va enterando de los hechos lamentables que está pasando aquí en Playa del Carmen. Con este es el señor de Juan Carlos Barestay. Bueno, ¿qué es lo que, cómo descubrimos todo esto? En el año del 2013 más o menos, según me cuenta acá, el administrador único es mi cliente, es el administrador único de la auditoría. Contrata los servicios para llevar a cabo los asuntos legales de la empresa al abogado René Arturo Bayardo Medrano Río. Para que lleve todos los asuntos legales de la empresa. En el 2017 fallece el socio mayoritario de la empresa, la auditoría, Robert Cranston. Al fallecer, pues el señor, siendo una persona humilde, aquí lo que usted ve, de persona de muy alta confianza del americano, pues él queda como administrador único. Y aprovechándose el licenciado René Arturo Medrano, de la confianza, fue como falsifica, al menos la pericial que obra en el poder, falsifica la firma del señor Jaime Alcocer. En el tercer nivel, él ya vivía en el tercer nivel del edificio. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a la versión que a mí me hacen llegar, él al momento de casarse, pues no tiene dónde estar. Y la buena voluntad del accionista mayoritario le da la oportunidad de vivir en el edificio. ¡Gracias!